Buenos días, buenos días ¿Dónde estás, Abel? Esta manija no se puede solo A ver Vamos a ver acá Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Abel dice, no puedo más ¿Dónde estás? ¡Dale! ¡Dale! Ahí lo tenés Así Así de las 6 de la mañana No, no, no Lo que me costó dormir ayer Estoy igual Te entrano hoy ¡Qué manija! Deja que sos, flaco, pará No, bueno, ¿qué es que le digo? Sí, pero hay que aflojar un poquito Bueno, ninguna aflojar ¿Cómo hacemos con estos nervios de ansiedad? De acá a noviembre tiene que ser así, ¿te ves? Va a ser peor Ninguna aflojar, olvidate Joder, puta madre Qué bueno Pará Yo voy a contar lo que me dijiste Después de la pelia Que me mandaste el mensajer Y me dijiste Vos sos consciente de lo que está pasando, ¿no? Y yo te dije que no Y vos tampoco estás consciente Entonces Digo, esto es maravilloso O sea Mirá, bueno Lógicamente con la manija que tengo Pensé Seiscientas mil millones de cosas Desde la noche Hasta Hasta hoy Y claro En un momento Me mandan fotos Viste Que había Hay gente Allá en el estadio Y entonces Yo me metía A las redes Lógicamente A ver la manija De todos estos Que le boté Todos estos Que están acá Son más manijas Que nosotros También Escuchá Son las 9 y 20 Y ya hay cinco mil personas Conectadas Qué locura Estamos todos Con una manija Increíble Igual Igual Yo estoy Yo estoy más tranquilo No está No No, no No, de verdad Pará 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 Ese merch Ese merch Es genial Yo estoy tranquilo De verdad Estás tranquilo O sea No Esto es un ¿Eh? Por favor Esa remera Es lo máximo Escuchame Hay que guardarla Es del museo Esa remera Escuchá Ya está Boludo Me hiciste llorar Pero no estoy Estoy malija Estoy tranquilo Estoy tranquilo No, bueno Está bien Y bueno Ok Es un tipo Un tipo de campo Un tipo tranquilo Vos siempre Se te ve muy tranquilo Relajado Acá la gente dice Que hermosa mañana ¿Verdad? Que hermosa mañana Sí Tenemos que meter El meme De Guillermo Full Leemos Sí 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 Boludo Qué lindo Recién Este Recién Mientras esperaba Que Te arrancara A hacer live Como Lógicamente Parte de la manija Estaba en Instagram Viendo cosas Porque ibas Estaba esperando Acá Escuchá Dale Hablá Hablá Bueno Estaba mirando Estaba mirando En Instagram Y había una cuenta Que subió El fragmento Del video Donde nos damos cuenta El otro día Que estábamos en vivo Con Eleonora Que yo no sabía Que estábamos en vivo Yo tampoco Cuando le hablan Eleonora por cucaracha ¿Cómo le hablan Por cucaracha? ¿En serio Está eso? ¿Está? Después Ahora Cuando terminemos Te lo mando Bueno Es muy gracioso Muy gracioso Realmente Los dos Pero completamente Desconectados De todo Sí Sí Cualquiera Cualquiera Es que Es que Es que Esperá Me siento En un cumple Boludo ¿Me entendés? Estoy en un cumple Porque No es un cumpleaños Es un cumplesueño ¿Entendés? Le voy a cambiar Cumpleaños Por cumplesueños Porque Lo he visto Es un sueño De hecho realidad Acabas de inventar Un concepto Que me parece Que está espectacular Porque viste Que cuando por ahí Vos tenés Ponele un amigo Que sueña con Ponele No sé Recibirse De odontólogo El día que se recibe De odontólogo O sea Cumple su sueño Literal Me parece que ese día Habría que celebrarlo ¿Me entendés? Como sé Total Todos los años Como tu cumplesueño Claro Tu cumpleaños Recordarte que Tu cumpleaños Pero tiraste un cumplesueño Es difícil Le grabar Pero Cumpleaños es raro Pero cumplesueños Está bueno Cumplesueños Escuchá Escuchá Porque ahora en noviembre En la primera fecha Sería nuestro cumplesueño ¿Me entendés? Entonces Después De acá A unos años Tendríamos que celebrar Ese día Al final 9 de noviembre 9 de noviembre Primera fecha De 10 Tranquilos también Los chicos Para poner fecha Escuchá Yo sabía Que vos eras manija Pero no pensé Que tanto O sea Y bueno Pero sos potenciado Igual No Pero sos potenciado No Pero sos potenciado Todas las expectativas Yo Yo sabía Que vos sos un tipo Re contra manija Ibai Pero así O sea No Estás loco No estás bien Toda la gente Que está acá Mirando Toda esta Esta previa manija Tienen que saber Que ahora en estos días Arranca un camino Para Lucho y para mí Que es Empezar a definir La lista de temas Y ahí va a ser Es una lucha Sangrienta Directamente La gente podría ir tirando ¿Qué canción No puede faltar? La verdad es que es buena Esa Porque Esto es una fiesta De todos Y esto es un encuentro De todos También Total Total ¿Qué se te ocurre? Es cierto ¿Qué más se te ocurre? Porque no me digas Que no se te ocurrió Ya nada O sea Para mí Vos ya tenés Tres conciertos Distintos En uno O sea Sí ¿Viste? Qué kilómetro Che Qué re linda Esa remeta A ver A ver Mirá Pero aparte Tiene un agujero La rompí Se viste un agujero La rompí por acá Mirá Mirá Se me rompió Porque Le me picaba La maní La ¿Cómo es? La etiqueta de atrás Y la arranqué Y la rompí La hago Siempre yo Rompo toda la remera Soy un salame Esa remera Esa remera Hay que hacerla Un cuadrito Y hay que guardarla En algún momento Hay que hacer algo importante Con esa remera Porque por favor Te lo pido Es emblemático La podemos firmar Y la podemos sortear Eso estaría bueno A beneficio de algo Se podría como hacer Como una subastita Ajá A beneficio de algún lugar O algo Bueno ya después Le vamos a meter a esa Sí Pero escuchá Algo va a salir Bueno La cuestión es que La gente tiene que saber Que Que Vamos a arrancar La del La del La de la lista De temas Y otra cosa Para todos los manijeros Es esto Tengan en cuenta Porque Ahora cuando entren A las 10 de la mañana A buscar sus entradas Se van a encontrar Con un mapa Que yo creo Que nunca se encontraron Ni conmigo Ni con vos ¿Vos hiciste un show 360 Una vez? Nunca Por eso aparte Estén tan manijas ¿Me entendés? O sea Nunca en mi vida Nunca en mi vida Estuve en un escenario 360 Ni siquiera estuve No, no, no No, yo parado tampoco Yo fui a ver shows Y me encantaron Pero nunca Nunca parado arriba Claro, no, no Yo tampoco Nunca estuve parado Ni como invitado Ni en un concierto propio Cantando en un escenario 360 O sea La gente entra ahora Y va a ver el mapa Del escenario 360 Es una locura Y es loco El otro día Hablaba con Carlos Rivera Que a propósito Te mandó saludos Porque estuvimos hablando De todo esto Qué grande Y él me contaba Que el año pasado Creo que fue Que hizo El estadio ¿Cómo se llama? El Arena El Arena de México Y lo hizo 360 Y me dijo Que es una locura Que nos preparemos Pero me dijo Algo muy curioso Me dijo Ustedes tienen que prepararse Porque es una locura Estar rodeado De público completo Pero el público También se tiene que preparar Porque Claro ¿Qué pasa? Que yo no lo había pensado De esa manera Hay Hay muchos O sea Todos los sectores En realidad Están Más cerca Del escenario En definitiva Total Claro Entonces La gente que está En el fondo En la tribuna Está más cerca También Porque Hay un aceramiento ahí Exacto Están más arriba Que lejos Digamos Claro Vamos a llamarlo De esa manera Exacto Entonces claro También También La dinámica Me decía Del show 360 Es distinta A la dinámica Del show Frontal Digamos Que estamos acostumbrados O sea Se va a ver Bien de todos lados Se va a ver Del carajo De todos lados Los chicos Los chicos ¿Cómo se llama El chico Que trabaja Con vos En la apuesta? Nico Bernardo Nico Y León Ya se pusieron A manigear También El otro día Me contó León Ya se pusieron A manigear Ya tienen un montón De ideas No, no Aparte Aparte ¿Sabes qué? Qué loco Para nosotros Por ahí Nos damos vuelta Y vamos a tener público Donde miremos O sea Nuestro giro Va a ser Eso es una locura Sí Es una locura Es una locura Es una locura O sea Ya me imagino El escenario Parte del escenario Girando No sé El tipo Muy orgulloso La revela Es un carajo Está bien Es un carajo Eso está muy bien Pará Yo me parece Pará Eso Quedate hace un segundo Y le tengo que pedir Saquen captura de pantalla Yo voy a sacar captura de pantalla Y saquen todos Captura de pantalla Y viralicemos Esta captura de pantalla Un tiro un poco más atrás Si está bien Ahí está Eso Ahí está Ahí va Ahí va Esa es la captura Con cara Con cara de esa hora Con cara de esa hora Sí Pará Pará Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Excelente Ahora cuando termino La subo Olvidate Es espectacular Esa bolo No puedo más De manijar No puedo más De De felicidad De alegría Nuestros equipos Cómo han hecho Fusión Y cómo Cómo han trabajado Porque le ponen El mismo amor Y están muy entusiasmados Ellos también Así que Tenemos Gracias a Dios No solamente Grandes profesionales Sino grandes personas También que nos acompañen Eso Eso también hace mucho A que cuando estamos Arriba del escenario Podemos disfrutar Y que la gente También pueda disfrutar Porque nosotros somos Por ahí los que estamos arriba Pero atrás Y una banda De gente Laburando a pleno Para que nos podamos divertir Y eso Eso también está bueno Y la gente Siempre ahí acompañándonos Lo de la peña El otro día Bueno Lo del Movistar Estuvo increíble Lo de la peña Estuvo increíble Haber cantado un poquito No solamente esa hora Sino algunas canciones más Que bueno A ver se viene Un bardo espectacular Que es el de la lista de temas Pero estoy Estoy re entusiasmado Yo no sé Cómo vamos a llegar Acá hasta noviembre Cómo vamos a hacer Hay que entrenar full En primer lugar Sí, mucho Sí, bastante Porque yo Porque yo Porque yo Estuve comiendo Estos cuatro días Después De la ansiedad De la manija Boludo Te lo juro Sí Sí, sí Yo también le metí al diente Sí, sí Yo también le metí al diente Es verdad Es verdad Es verdad Pero aparte Es hambre como Insaciable ¿Viste? Así de chiste Mi mujer me viene Y me dice ¿Vas a seguir comiendo? Sí, ¿no? ¿Hasta noviembre? Sí ¿Hasta noviembre? Así hasta noviembre Oh, no, no Ay, no Qué bueno Hermosísimo Che, viste que La canción ya tiene Un palo 800 en YouTube Gracias a todos Es impresionante No Hay millones de reproducciones ¿Cómo se llama la canción? Es ahora Como se llama Ah No, no sabía Como el concierto De Luna Park Yo no sé Vos ya A veces no te digo más cosas Porque también Quiero cansarte Pero los dos sabemos Qué nos está pasando Cómo lo estamos viviendo Vibrando La gente Nos tira tanta buena onda Tanta buena vibra Loco De esto De esta unión Que Los otros días Una señora Me dice Gracias por juntarse Y me quedé mirando Y le digo No, no Gracias a vos Que hiciste Que nos juntemos La gente Nos juntemos Al revés La música Y la gente Hizo que nos juntemos O sea Ellos nos hicieron crecer Para llegar a este momento Y decir Bueno, es ahora Vamos juntos A hacer este concierto Así que Está muy bien Lo que estás diciendo Porque está muy bien Lo que estás diciendo Sí Porque tiene A mí me emociona Mucho Tiene mucha importancia También el camino Recorrido Del público Del público Que nos acompaña En esta decisión También Y también en este momento Porque Viste También el otro día Estábamos ahí En el Movistar Cantando Y yo veía Al público Y veía En un concierto tuyo Lo mismo que veo En mis conciertos Esto de Toda la familia completa También gente Que vimos crecer Con sus hijos Exacto Es un recorrido De todos Bueno, lo dijimos Un poco el otro día En el Movistar El recorrido es de todos Así que está buenísimo Porque es súper compartido Qué lindo Todo Lucho Estoy muy emocionado Bueno, escuchen Manijas Manijas del mundo Escuchen Hay un montón de gente Ya en la fila virtual Tengan paciencia Tengan mucha paciencia Porque Son tantos Que seguramente Van a No sé Vamos a confiar En que la página Va a funcionar Perfectamente bien Pero Van a estar todos Ahí Es una carga Importante De cantidad De gente Así que Tengan mucha paciencia También tengan paciencia Para explorar el mapa Porque insistimos Nosotros nunca hicimos Un Concilio 360 Vean bien Los sectores Y las observaciones Exactamente Y piensen Sobre todo Tengan presente Lo que dijo Lucho Hace un rato Que con este formato En realidad Hay Todos los sectores Se ve más de cerca Que en un formato Habitual Así que Recontra Trancas con eso Y Ojo Ojo La gente También Ojo Perdón Ojo También Importante La gente Con las estafas Las virtuales De esto Todo es por ticket portal Totalmente O la reventa Ojo con las estafas Si las reventas Por favor Tengan cuidado con eso Porque No le den bola A la reventa Claro Es todo ticket portal Porque si no Se empiezan a A confundir Ticket portal Y boleterías Del teatro Ticket portal Y boleterías Del estadio Del Luna Exactamente Pero no le den bola Al resto de las páginas Porque venden oficialidad Y en realidad Mentira Todo mentira Ahora Como dice la remera Casualmente La remera de Lucho Dice Es ahora Abel Lucho Luna Park Me tendría que haber hecho Una que diga Ticket portal Y es funciones Bueno Pero me la voy a hacer Así nos sacamos Una foto Con las dos remeras Dale 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 Bueno flaco Vamos a dejar a la gente Que se enlice ahí Que haga la fila Exacto Ya dejan el teléfono Y todo ahí preparado Bueno Te quiero manija Gracias Te quiero vieja Te manden Los queremos a todos Sí Un abrazo Para todos Chao Bendiciones Chao Chao